Buenas gente de YouTube, quienes habla es su amigo Anime Jonly y esta vez traemos un nuevo unboxing para el canal. Compramos unos Hexel nuevos porque ya estos tienen el micro, suena muy bien pero suena así como si tuviera una interferencia ahí, nos hubiera aterrado y bueno, vimos una oferta en Amazon de unos Hexel Gamer muy sencillos, muy básicos en 13 dólares, el costo real, pero cuando lo das a comprar desaparece más una mariquera ahí. Y te salen como en 21 dólares, aunque sigue siendo barato y económico, lo único que no me gustó fue la empresa por donde lo traje que me cobró demasiado, la empresa de envío que lo traje aquí en Venezuela se llama Zoom y por traer esta pinche caja, no sé si se ve, se ve, me cobraron 3200 bolos y ya vamos a ver que es lo que contiene, o sea, por aquí está rota, porque en la empresa te hacen abrirla para que chequees el producto. Y yo voy a sacar todas estas mariqueras que trae aquí, no muestro las cámaras aquí porque no tengo donde colocarlas, trae mariqueras de estas, otras mariqueras de estas. Ya, y otra cosa que tampoco me gustó, que no traigo la caja, donde vi muchos unboxings, donde traían los audífonos, la caja la tiramos para allá. Estos son, son unos Hexen marca, sabes, el modelo es SA700, SA708. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, con la pinche tijera, pinche tijera, abrir esta, 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 vamos a ver. Es muy rápido, es un box, quiero que lo vean, ahí se ven, el modelo es este, a ver a ver, este es el modelo. Me los voy a colocar, voy a darle una pausa al video, y me voy a colocar los audífonos para ver que tal, que se está. Bueno, ahora sí, nos lo vamos a colocar, ahí yo estoy pendiente de ver si, si, ahí, este es el micro, se puede esconder, ahí está, ahí está, espero que se escuche bien, y trae, para apagar el micrófono, por si no quiere que se escuche, eh, aquí, se apaga hacia abajo, se prende, trae una rodita para darle el volumen, ajustar el volumen, un son muy cómodo, excelente, miren, a ver, soy un ultra gamer, y bueno, este es el unboxing muy sencillo, quería mostrarles mi nuevo Hexe, mi nuevo micro, no sé como todavía como se escuche, quiero probar, y vamos a mostrar las dos diferencias, ustedes van a ver el principio del video, donde estoy usando mis antiguos micrófonos, es este, y le voy a poner esta pomita aquí, para eliminar ese ruido ambiental, y, y este que está aquí, miren, lo que me gusta de esto, miren, es la comodidad, la comodidad, es muy excelente, no sé si todavía se puede escuchar ahí mi voz bien, vamos a suponer que yo me coloque así, y me lo quiero colocar aquí, así, para paviar, y, a pesar de que el audífono no llega cerca de la, de la boca, si, creo que se, aquí veo la potencia, creo que se escucha muy bien, espero que le haya gustado el video, son muy baratos, si tienen este que te sobró algunos dólares de tu grupo Cadivi, y quieres comprar unos audífonos, traerlos, te recomiendo que los traigas por otra empresa, porque en verdad, 3 mil bolívares para unos audífonos, yo siento que es mucho dinero, aunque ahorita todo está muy caro en este país, he visto un modelo, creo que el que le sigue a este, sale como en 30 dólares, creo, y aquí cuesta 15 mil bolívares, así que bueno, comparte el video, si a alguien le gusta comprarse este audífono, me puede escribir como yo lo compré, donde los traje, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!